Vamos a continuar con nuestra clase teórica, ya, entramos a la segunda unidad, la segunda unidad ya es la, tiene que ver todo lo que es más gerencia, todo lo que es la parte administrativa, hemos empezado un poco con la parte administrativa, ahora se va a unir, se va a entrar más en detalles en toda la parte que es administrativa, toda la parte de gerencia, logística, recursos humanos, talento humano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera parte de la segunda unidad que es la gestión del talento humano, talento humano es la piedra angular de las organizaciones, vamos a ver que la parte humana, la capacidad humana de las personas es lo que al fin y al cabo determina el éxito o el fracaso de una institución, de una empresa. ¿Por qué es tan importante gestionar el talento humano? ¿Por qué? Actualmente el hombre es más valorado por su conocimiento, lo que se valora más hoy en día, en nuestros días, es el conocimiento, la parte intelectual, el talento en lograr metas para la organización, se valora más la parte intelectual, cuánto sabe, qué tan hábiles son, la parte de la fuerza, ¿no? Fuerza bruta, la fuerza de trabajo que antes se vendía, ¿no? Valía en todas las épocas, ya no se considera tanto caro, todavía es necesario, pero en nuestros días lo que manda, lo que predomina, es lo que es la parte del conocimiento, es la parte intelectual de las personas, cuánto han aprendido, qué tan capaces han aprendido, están, eso es lo que predomina en nuestros días, es una nueva ventaja competitiva en las organizaciones. En torno de cambio, acá ya hemos visto, ¿no? Cuando habíamos hecho más antes el planeamiento estratégico, todo eso, vamos a tener la identidad, la misión, lo que es en este momento las cosas, lo que está sucediendo, el presente, eso es la misión, el rol del profesional, por un lado la misión, cómo se desenvuelve el profesional, la estrategia, ya hemos visto, ¿no? La visión, lo que se tiene que esperar en el futuro, cómo queremos ser en el futuro, es el éxito, ¿no? Nuestro futuro va a ser exitoso, ¿no? Y el proceso, cómo vamos a llevar a cabo los pasos para llegar a cumplir nuestros objetivos, nuestros logros, organización, la organización es necesaria en las personas, y las personas capacitadas, o sea, puestos de trabajo, gestión por competencias. Vamos a ver. ¿Qué es una competencia? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué cosa es una competencia? Es una competencia, vamos a ver que son dos conceptos, ya en esta diapositiva tiene un concepto, en la otra vamos a ver que hay otro concepto. Es una característica subyacente de una persona que es casualmente relacionada con su actuación exitosa en el puesto de trabajo. O sea, es una característica de las personas en su actuación exitosa en el puesto de trabajo. Es una cuestión inherente de la persona. Cómo se desenvuelve, cómo actúa, si es exitoso. Si esta persona tiene esa característica de hacer bien las cosas, de llevar las cosas de una manera exitosa, va a triunfar en el trabajo. Acá está con lo que les dije, un conjunto de cosas es la capacidad de las personas, son las habilidades que tiene, las actitudes, el conocimiento. Todas esas cosas que están en este cuadradito hacen que sea una competencia, que sea una persona competente. Esa persona competente desprende una conducta, y esa conducta, respetando valores, conocimientos, ética, nos lleva a lo que es el éxito. Es una persona competente, nos va a llegar al éxito. ¿De acuerdo? Bueno, eso se ve más que todo en países del primer mundo, desarrollados. Lastimosamente, en nuestro medio, acá no valen tanto los méritos. Acá valen más los encantos. Están encantadores una persona. Según sus encantos uno triunfa, los méritos como que lo hacemos a un lado. Pero bueno, hablando administrativamente, otra definición. Conjunto de comportamientos que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo. Es un conjunto. En la anterior vimos que era una característica. Acá es un conjunto de comportamientos que denotan que una persona es capaz de llevar a cabo una práctica con éxito. Pero la palabra éxito está en tanto en el comportamiento, en la característica como en el conjunto de comportamientos. Es una actitud integradora y se integra varias cosas. Ya hemos visto en el cuadradito. No todo lo que integra el talento humano. Conocimiento, habilidad, actitud. En un contexto corporativo determinado. Es un conjunto de cosas que determinan la competencia de la persona. Tipos de competencia. Acá tenemos competencias claves. Las principales son las corporativas. De las corporativas vamos a ver que hay competencias claves, competencias genéricas, competencias técnicas. ¿De acuerdo? Las competencias claves, vamos a ver, es para todos. Fundamentales para lograr los objetivos estratégicos de la organización. Estas son competencias claves. ¿Para qué? Para proyectarme a futuro, ¿no? El planeamiento estratégico. Queremos que se logren los objetivos a futuro. Esa es la competencia clave. Las competencias genéricas, transversales, necesarias para que el conjunto profesional es de la organización. Para roles, perfiles fijos con niveles. Muy específicas. No son de aplicación global para toda la organización. Para posiciones específicas. Estas son competencias técnicas. Para determinados lugares. Entonces, no se olviden los tipos de competencias. Competencias claves, genéricas, técnicas. Esos son los tipos de competencias. No se olviden de eso. Ejemplos de competencia. Un ejemplo es el autocontrol. Es una cosa que muy pocas personas no cultivan. Muy pocas personas tienen. Capacidad de mantener las propias emociones. Una capacidad de controlar sus emociones. No dejarse llevar por la ira, la tristeza. Ser una persona medida. Tener temple, como se dice. Evitar reacciones negativas ante una provocación, oposición, hostilamiento, estrés. O sea, reaccionar satisfactoriamente frente a cualquier elemento hostil del medio externo. Sin perder la cordura. Eso es el autocontrol. Llevar todo eso sin perder la cordura. No dejarse llevar por los afectos momentáneos, por esas cosas. Eso es el autocontrol. No se deja llevar por impulsos emocionales. Se controla las emociones. Se pone manteniendo la calma. Se controla el estrés con efectividad. Eso es el autocontrol. Es un ejemplo de competencia. Características de las competencias. ¿Qué caracterizan a las competencias? Adecuadas a la corporación, a la empresa, ¿no? Si una corporación busca gente competente, ¿ya? Adecuadas a la realidad actual y futura. Gente que tenga una misión y una visión. Ya hemos visto, ¿no? Operativas, codificables y medibles. Con un lenguaje conocido por todos de fácil identificación. Esas son las características de la competencia. Los riesgos, el que por competencias, participación, mesurabilidad, feedback, negativo, costo. El valor agregado del enfoque por competencias. A definir el valor que se le agrega a las competencias. Más fácil. Andar es las metas objetivas. Ayuda a definir. Alinear comportamientos, valores, estrategias. Lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer. Lo que se está haciendo, lo que se va a hacer. Hemos visto la misión y la visión. La visión, lo que está pasando ahora. Y la visión, lo que queremos que pase en el futuro. Entonces, es un valor que se le agrega a la competencia. Una situación habitual. Usuarios, mercado, roles. Nuevas demandas, nuevos requerimientos, nuevos recursos, nuevos roles. Puestos de trabajo, funciones sin resultados. Cada vez que se hable de estas partes de administración, tiene que ver todo el talento humano que inmiscuye todo lo que es el mercado. Puestos de trabajo, mercados, el rol que desempeñan las personas. Por eso estamos viendo acá, usuarios del mercado, los roles que cumplen. Nuevas demandas, nuevos requerimientos, menos recursos, puestos de trabajo, funcionales, resultados, nuevos roles. De acuerdo, gestión por competencia. Competencia. Ya tenemos las competencias. Planes de carrera. Selección. Diseño organizativo. Evaluación de potencial. Evaluación del rendimiento. Formación. Esas son las competencias. La gestión por competencia. No sé nada de qué ha pasado acá. A ver, está bien. Esa es por competencias. Selección por competencias. Permite una fotografía completa de los requerimientos de los puestos. Esa es la selección por competencias. Aumenta la probabilidad de contratar personas que tendrán éxito en un puesto de trabajo. O sea, aumentan las probabilidades. Si una persona es competente, tiene mucha más probabilidad de obtener un puesto de trabajo. Y asegura un proceso más sistemático. Reduce la inversión en personal poco adecuados. Si una persona es competente y puede hacer varias cosas al mismo tiempo y las hace bien, Entonces, mejor contrato a una persona que haga bien las cosas a estar contratando a una persona. A varias personas que me van a hacer el mismo trabajo. Y se paga el sueldo de una persona lo que se debía pagar de varias personas. Eso es lo que se busca hoy en día. Efectividad, ¿ya? Identifica las competencias que se pueden formar y desarrollar. Ese es otro, ¿ya? Talento humano. Conceptos básicos. Acá ya vamos a ver lo que es el talento humano. Vamos a ver la competencia, ¿no? Que se busque eso de las empresas. Que la gente tenga esas habilidades, ¿no? Esas características. ¿Para qué? Para que la empresa vaya bien. Ahora vamos a ver lo que es el talento humano. El talento humano resulta ser clave para mejorar la productividad. O sea, gracias a lo que se busca en las empresas, es que la empresa sea productiva. Si una empresa, una corporación, etcétera, no es productiva, lleva al fracaso. Si una empresa no produce, no solo las empresas, las personas también tenemos que producir. Si no producimos, no tenemos el fracaso. Entonces, el talento humano es una cuestión clave para que produzcan las cosas. Puede impactar en los resultados de la empresa. El talento humano es bueno. Hay gente competente que hace bien las cosas. Entonces, la empresa va a tener unos resultados exitosos. No va a ser un exitazo en una empresa. Se privilegia los conocimientos. En el talento humano ya vimos que en la actualidad lo que predomina es el conocimiento. No son los encantos. O sea, son los conocimientos. Las experiencias y las habilidades. Pero qué tan hábil es la persona. Ese conjunto de cosas es lo que ve el talento humano. Tan talentoso es. Más que todos sus conocimientos y sus habilidades. Es un conjunto de cosas. Pero prima el conocimiento. Porque hay personas que son muy sesudas. Muy inteligentes. Pero sus habilidades sociales. Para trabajar en equipo. No son muy buenas. Y se valora todo eso. Eso es el talento humano. Su capacidad para trabajar en equipo. Qué tan bueno es trabajando a presión. En situaciones difíciles. Ya vimos el autocontrol. Una persona tiene mucho conocimiento. Pero no tiene esas habilidades de tranquilidad. De autocontrol. Se valora todo eso. Pero también no va a ser un buen recurso humano. Planificación, gestión, recursos humanos. Acá vamos a tener la planificación y la gestión de recursos humanos. En las empresas tienen su oficina de recursos humanos. Cuando vayan a la red, a la salud, o al Poder Judicial, etcétera, etcétera. Siempre va a haber una oficina de recursos humanos. ¿Para qué? Ahí es donde se ve todo lo que son los recursos humanos. Estas oficinas, esta planificación de recursos humanos. Tiene varias funciones. Ya más que todo, tiende a reclutar. A reclutar, conseguir recursos humanos. Y el recurso humano que lo tiene, ver cómo está trabajando. Si es bueno, si es adecuado. Y para ver todas estas cosas, estas oficinas. Se basan más que todo en política. Políticas de prevención y riesgos laborales. ¿Para qué? Para controlar, para que no haya problemas laborales. Para que el personal que esté ahí tenga una situación laboral no aceptable. Se puede decir, políticas de comunicación interna. Los recursos humanos tienen que estar comunicados. Trabajo en equipo, lo que les dije. Y eso tiende a fomentar la oficina de recursos humanos. Planificación política de retribución. Como les digo, casi todo es política. Incentivos, compensaciones. Al personal de recursos humanos. Los recursos humanos que trabajan bien, que es eficiente, que es competente. Se le tiende a dar incentivos. ¿Para qué? Para que no se resienta la actividad y produzca más. Políticas, información y desarrollo. Al recurso humano que ya se tiene en la empresa. Se le tiende a capacitar, a formar mejor. Políticas de reclutamiento. Esta oficina también tiene, estas oficinas tienen que ver con lo que es el reclutamiento del personal humano. Ya vamos a ver ahí, reclutamiento interno, externo. Ya vamos a ver dentro de un rato. Políticas y contratación y gestión. Cómo contratan a las personas. Entonces, todo eso tiene que ver con la planificación integrada de la gestión de recursos humanos. Toda la mayor parte son políticas, como se están viendo. Ciclo del talento humano, ¿no? No sé qué pasa con esto. ¿Cómo lo sabemos? Ciclo de gestión del talento humano. Planeación de los recursos humanos. Ingreso. Desarrollo. Retiro del servicio. Gestión gerencial pública. Talento humano. Bueno, acá tenemos estas flechitas, ¿no? Con letras. Cada una tiene su razón de ser. Y aquí hay estos cuadraditos que corresponden a cada uno de estos. Definir el talento humano en la organización. Identificar el talento humano dentro y fuera de la empresa. Hay talento humano dentro. ¿Quién es el más talentoso dentro de la empresa? Pero como estamos en una sociedad de consumismo, del libre mercado, también se ve, ¿no? Las empresas están así viendo qué personal es bueno de otras empresas. ¿Para qué? Para traérselo a su empresa y que produzca. Varias veces van a sentir que otra empresa tiene un talento humano. Sujeto que es bien capacitado, hábil, ético, moral, ¿no? Entonces van y le ofrecen mejores incentivos de trabajo, ¿no? Para llevárselo a su empresa. Por eso el talento humano se identifica dentro y fuera de la empresa, ¿de acuerdo? Desplegar y desarrollar el talento en toda la empresa. Hay que desarrollar el talento, fomentar el talento. El talento en las personas que ya trabajan en una determinada empresa, hay que fomentar que trabajen mejor. Reconocer y retener el talento humano. Hay una persona talentosa, una persona talentosa en la empresa que tiene que hacer lo posible para que se quede esa persona. Porque si uno trata mal a la persona, es un tipo talentoso, cumplido, ético, ¿no? Bueno, una persona así creo que no existe, ¿no? Pero poniéndonos en el caso de que existiese una persona ética, respetuosa, ¿no? Estudiosa, con conocimientos, todo. Hay que tratar de retener a esa persona. ¿Por qué? Porque si la trata mal a la empresa, no le da el trato que se merece, simplemente se va, ¿no? Se va a otra empresa. Y para recuperar a una persona así, a veces es bien difícil, porque ya no regresa esa persona, ¿no? Es el talento humano. Por eso hay que tratar de reconocer y retener el talento humano. ¿De acuerdo? Bueno, fundamentos de gerencia, ¿no? Gestión moderna de personas. Admisión de personas. ¿Quién debe trabajar en la organización? Reclutamiento y selección de las personas. Ya vamos a ver dentro de un rato eso de la selección. ¿Y a quiénes deben entrar? Se selecciona el talento humano. Aplicación de personas. ¿Qué deberán hacer las personas? Enseño de cargos, evaluación del desempeño. Recuerda, se distribuye el trabajo en la distribución del trabajo. Compensación de personas. ¿Cómo compensar a las personas? Compensación y remuneración, beneficios y servicios. ¿Qué deberán hacer el talento humano? Desarrollo de personas. ¿Cómo desarrollar a las personas? Capacitación y desarrollo. Capacitar a las personas. Como ya les dije, el talento humano que tiene en una empresa, hay que estarle dando continuamente capacitaciones. Van a tener bastantes capacitaciones en programas de cambio y comunicación. Retención de personas. ¿Cómo retener a las personas? Capacitación y desarrollo, remuneración. Acuerdo las expectativas. Si es una persona que me trabaja bien, que hace bien las cosas, obviamente tengo que darle mejores incentivos. Engreírla, como se dice, para que no se vaya. Un monitoreo de personas. ¿Cómo saber lo que hacen? Lo que son sistemas de información gerencial, base de datos. Aquí hemos visto en la clase pasada la parte del monitoreo, toda esa parte de la administración. Constantemente se tiene que ver si estas personas trabajan bien, hacen bien las cosas. Y de ahí distinguir quién es talentoso y quién no es talentoso. La gestión estratégica del talento humano. Conjunto de prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible. Ideando por nivel estratégico de la organización y articulación de la planeación institucional. Articulación estratégica de las diferentes funciones de la entidad, entre ellas la gestión del talento humano. Alineación de las prácticas del talento humano con los objetivos misionales de la entidad. Proceso de planeación a largo plazo del talento humano y sus funciones con base en la planificación macro. Las áreas de talento humano deben jugar un rol estratégico en la gestión del talento humano y en el desempeño de la organización. Etapas para la gestión del talento humano. Disponer de la información. Estas son las etapas, ¿no? El talento humano. Disponer de la información. Diagnosticar la gestión estratégica del recurso humano. Elaborar el plan de acción. Implementar el plan de acción. Evaluar la gestión. Conceptos de recursos humanos. Gestión del talento humano. Administración de recursos humanos. ¿Qué es la administración? Es el conjunto de políticas. Hemos visto hace un rato una diapositiva, ¿no? De lo que eran recursos humanos. Casi todo era política. Vimos en eso, ¿no? Políticas y prácticas necesarias para lograr los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas. O sea, incluidos reclutamientos, selección, capacitación, recompensa y evaluación del desempeño. La administración de recursos humanos. La administración de recursos humanos es una función administrativa. O sea, eso de reclutar de los recursos humanos es una cuestión que nace de la administración. Dedicarla a la adquisición, entrenamiento y evaluación y remuneración de los empleados. Y tiene que ver qué funciones tienen que captar empleados. Entrenarlos, evaluarlos y pagarles según lo que hacen. Según la economía de mercado. No se paga según lo que uno hace. Con los empleados. En cierto sentido, todos los gerentes son gerentes de personas porque están involucrados en las actividades. Como reclutamiento, entrevistas, selección y entrenamiento. ¿De acuerdo? O sea, no es que yo recluto una persona, consiga un talento humano y lo dejo ahí a su suerte. No. Tengo que estarlo monitorizando. Tengo que estarlo capacitando. Tengo que estarlo formando. Y tengo que estar viendo si hace bien o malas cosas. De repente, ¿no? Es un talento humano, pero se dedica a otras cosas, ¿no? Como pasa muchas veces que trabaja en una institución, se escapa a otra institución. Y a veces no será talentoso, ¿no? Pero eso no es algo bueno, no es algo ético. Estás escapando para trabajar a otro sitio, ¿no? Objetivos de la gestión del talento humano. Ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos y realizar la misión. Proporcionar competitividad a la empresa. Subministrar a la empresa empleados bien entrenados y motivados. Esto es lo importante. Esto es el eje de todo esto del talento humano. Permitir el aumento de la autoregulación, de la autorealización y la satisfacción de los empleados en el trabajo. Las empresas tienen esa misión. Que el trabajador se sienta cómodo en la empresa. Desarrollar y mantener la calidad de vida del trabajo. Administrar el cambio. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables. Esos son los objetivos de la gestión del talento humano. ¿De acuerdo? Ya sea director, gerente, jefe o supervisor, cada administrador desempeña en su trabajo las cuatro funciones administrativas que contribuyen en el proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar. Ya vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Cuáles eran las funciones administrativas, no? Los gerentes tenían que ver todo esto, como ya dijimos. La parte de planeación, organización, dirigir y controlar. El área de recursos, la administración de recursos humanos está relacionada con las funciones del administrador, pues se refiere a las políticas y prácticas para administrar el trabajo de las personas a saber. Análisis de inscripción de los puestos, diseño de cargos, ajuntamiento y selección. O sea, el área administrativa tiene que ver todas estas cosas, ya para ver lo que es los recursos humanos. Contratación de candidatos seleccionados, quienes voy a seleccionar, hacerles una orientación e integración e inducción de nuevos funcionarios. Cuando entren a trabajar, van a tener siempre unas clases de inducción, por lo general es así. Administración de cargos y salarios, incentivos salariales y beneficios sociales, uno entra a trabajar para recibir un salario, no entra a trabajar gratis, ¿no? Evaluación del desempeño de los empleados, comunicación con los empleados, capacitación y desarrollo. Ya les dije que constantemente hay capacitaciones para el personal, desarrollo organizacional, higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo, relaciones con los empleados y relaciones sin... Modelo diagnóstico de recursos humanos, influencias externas. O sea, hay influencias externas, las empresas, las organizaciones, toda nuestra vida, también nuestra vida personal. Nosotros vivimos, vivimos en casa, vivimos en universidades, etcétera. Todo está influido por cuestiones externas. ¿Qué tenemos en cuestiones externas? Leyes, reglamentos, toda nuestra vida está ligada por leyes. Violentamos una ley, nos salimos de la ley, nos llevan a un tribunal, ¿no? A responder por qué transgherimos la ley. Competitividad, condiciones económicas, condiciones sociales, culturales, influencias externas, misión organizacional, misión objetivos, estrategia, cultura organizacional, naturaleza de las tareas, estilo de liderazgo, procesos de recursos humanos, admisión, aplicación, compensación, desarrollo, mantenimiento, monitoreo. Resulta, misión, análisis deseados, práctica ética y socialmente deseables, productos y servicios competitivos, calidad de la vida en el trabajo. Adición de personas. Vamos a ver la primera parte de recursos humanos. Esta es una parte, la otra clase vamos a hacer, va a ver otra, otra y así sucesivamente, porque es un poco extenso esto de talento humano. Adición de personas. ¿Quiénes deben trabajar en la organización? La primera parte, ¿no? Encargar a las personas, a la empresa, a los empleados, ¿no? Secultamiento personal, selección de personal. ¿Qué deberán hacer las personas? Una vez que ya capté, ¿no? La empresa captó a las personas. ¿Qué es lo que deben hacer? Como ya les dije, en las instituciones, las empresas, hay una distribución del trabajo. A cada uno se le distribuye qué cosa tiene que hacer. Diseño de cargos, y se desempeña una evaluación, y hay una evaluación del desempeño. O sea, se le distribuye su cargo, su trabajo, y se evalúa cómo está haciendo las cosas, ¿no es cierto? Compensaciones de las personas. ¿Cómo compensar a las personas? Compensaciones y remuneraciones. Las personas que trabajan, se les da un sueldo, un salario, no es la compensación, se les da el metálico. Beneficios y servicios, sus beneficios sociales, todo eso. Desarrollo de las personas. ¿Cómo desarrollar a las personas? Como les dije, es que se captan las personas, cuando se recluta a las personas, al personal, se les da capacitaciones continuas, para que hagan mejor las cosas. Programas de cambios, programas de comunicación. ¿Cómo retener a las personas en el trabajo? Capacitación de desarrollo, programas de cambio, programas de comunicación. Ya les dije, si la persona es talentosa, trabaja bien, es un buen elemento, se tiene, tiene que representar lo posible para retener a esa persona. ¿Cómo saber lo que hacen y lo que son? Sistema de información gerencial, base de datos. Es como el monitoreo de ver qué están haciendo. Recuerdo, procesos de gestión del talento humano, gestión del talento humano, procesos, admisión de personas, ya vimos, captar a las personas, aplicación de personas, ya vimos, distribución del trabajo, compensación de las personas, pagarles un salario, desarrollo de personas, mantenimiento de personas, si las personas son buenas, son efectivas, hay que mantenerlas, monitoreo de las personas. Constantemente, cuando uno entra a trabajar, tiene que presentar su productividad cada día, qué tan productiva es. Un hojajis, ustedes se van a ver eso con el tiempo. Si no llenan esa hojajis, si no reportan su producto, productividad, van a ser despedidos, obviamente. Mucha gente ha sido talentosa, pero por no llenar esa bendita hoja, ha sido despedida. Por el contrario, hay gente que no es nada talentosa, no quiero alargar, no quiero desprestigiar a nadie, pero se inventa su producción, y está trabajando, de todo en la vida, ¿no es cierto? Admisión de personas. Los procesos de admisión de personas contribuyen las rutas de acceso de estas a la organización. representan la puerta de entrada, o sea, admitir a las personas, solo a los candidatos capaces, como también no hay candidatos capaces. Cuando uno se presenta, un trabajo, un colectivo, inventos, capacidades, experiencia, todo eso. Y para ellos, les pareces una persona capaz, según lo que has presentado, ocurre, y te contratan, ¿de acuerdo? Esta es la admisión de personas, ver las capacidades, ¿de acuerdo? Métodos para la admisión de personas, el enfoque tradicional, y el enfoque moderno. En el enfoque tradicional, tenemos, enfoque operacional, acción microorientada, enfoque molecular, modelo vegetativo, estabilidad, observador, énfasis en la eficiencia, contra la alineación de los recursos humanos, en los procesos de admisión de personas, el enfoque moderno, el enfoque estratégico, es un enfoque estratégico, y acá es un operacional, se están dando cuenta de las diferencias. Acá es una acción microorientada, acá es una acción macroorientada, el enfoque molecular, concentrado. Están viendo, ¿no? Las comparaciones que se hacen, el enfoque tradicional, el enfoque moderno, para la admisión de personas, reclutamiento de personas, el reclutamiento de personas, es un conjunto de procedimientos, orientado a traer candidatos, potencialmente calificados, ya les dije, van a ver su currículum vital, y por ahí les van a tomar un examen, para entrar, si tienen buen currículum, y han dado bien su examen, en teoría, son unas personas calificadas, no las van a contratar, en esencia, bueno, eso en teoría, ¿no? Porque en la práctica, hoy, como mucha corrupción, no es capacitada, nada de nada, la hacen entrar, ¿no? Pero en teoría, las personas que son calificadas, tienen un buen currículum, tienen un buen examen, entran, bueno. En esencia, un sistema de información, mediante el cual, la empresa divulga, y ofrece el mercado, de recursos humanos, las oportunidades de empleo, pretende llenar. El suplicamiento, consiste en las actividades, relacionadas con la investigación, intervención de fuentes, capaces de proveer a la empresa, o un número suficiente de personas, esta necesita para la consecución, de sus objetivos. Reclutar bien, o sea, cómo captar a las personas, ¿no? Estamos viendo la primera cuarta, que es el reclutamiento. Las siguientes clases, ya vamos a ver otros temas, de talento humano. Es la actividad de divulgación, para atraer de manera selectiva, mediante varias técnicas de comunicación, se comunica, cuando una empresa, ya que es su convocatoria, ¿no? Una institución que se comunica, porque necesita. Candidatos que cumplan los requisitos mínimos, y te ponen ahí, cuando hay un postura, para un postura de trabajo, requisitos, ¿no? Tienes que tener esta actividad, ya lo he trabajado tanto, ¿no? Los métodos de reclutamiento son diversos, y cada vez es más necesario apelar, a los métodos. Objetivo específico del reclutamiento, es suministrar la materia prima, para la selección de los candidatos. Fuentes de reclutamiento, el reclutamiento interno, como ya les dije, cuando empezamos la clase, y reclutamiento externo. Esto del reclutamiento interno, será dentro de la empresa, sea personas, personal, que ya está, que ya está laburando, y que tiene ya tipo de contrato, ¿no? 728, que tienen un poco más de estatividad, y sacarlos eso. Y sí, con personas, bueno, por X motivos, permanecen ahí trabajando. Entonces, el reclutamiento interno, se mueve con estas personas, que están dentro de la organización, dentro de la empresa, y como que se los hace rotar, ya. El reclutamiento interno, implica transferencia de personal, o sea, el mismo personal de la empresa. Se lo hace rotar de cargos, de puestos, o sea, ascenso de personal. Si la persona es, si la persona es capaz, no ha demostrado capacidades, se le asciende, más remuneración, un mejor puesto, con mayor remuneración. Transferencias, si con ascenso de personal, programas de desarrollo de personas. Entonces, esto del reclutamiento interno, es dentro de la empresa, con el personal, que ya está laburando, el personal viejo, el personal conocido. Lo único que se hace es removerlo. Eso es el reclutamiento interno. El reclutamiento externo ya es traer gente de afuera, nuevas personas. Ese es el reclutamiento externo. El externo cuando existe determinadas vacantes, la empresa intenta llenarlas con personas extrañas, lo que les dije. Estas son personas conocidas, de la misma empresa, ese es el interno, el externo son personas foráneas de afuera. Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa. Carteles o avisos de la puerta de la empresa, contactos con asociación, estos ya son métodos para atraer, comunicación, gremios, sindicatos, para atraer gente extraña de afuera a la empresa. Ese es el reclutamiento externo. Ventajas y desventajas del reclutamiento externo. Las ventajas. Es más económico. Estar trayendo gente de afuera, estar haciendo una convocatoria, para traer más gente de afuera, es bien costoso. En cambio, con el mismo personaje que ya tengo, lo único que hago es cambiarlo de puesto, removerlo. Es más fácil, más económico, rápido. Sale una resolución que se necesita ir rápido, más seguros, dando resultados finales, motiva a los empleados, me ascendieron por mis empleados, no por mis empleados. Es un retorno a la conversación de la empresa, a la conversación de personas. Las ventajas exigen potenciales de los empleados, para poder ascender, que la organización ofrezca, o paguen su micrófono, por favor. Puede generar conflictos de intereses, evitar la renovación que la gente nueva aporta, mantiene. Ventajas del reclutamiento externo. El reclutamiento externo trae gente nueva, nuevas experiencias en la organización, nuevas ideas. Es innovador el reclutamiento externo. Renuevan los recursos humanos, los recursos que no trabajan bien en la empresa, los renuevo con el reclutamiento externo. Aprovecha inversiones, incapacidades de desarrollo, afectadas por otras empresas, por los propios postulantes. Desventajas es más lento que el reclutamiento interno. Es una de las ventajas del reclutamiento externo. Más costoso, menos agudo que el interno. Puede ser visto por los empleados, como la lealtad hacia ellos. Puede hacer mayores exigencias salariales no consideradas. Es el reclutamiento externo. Sus ventajas y desventajas. El proceso de reclutamiento. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento? El administrador de personal se enfrentará a desafíos para realizar una adecuada labor de reclutamiento. El reclutador inicia su labor identificando las viajantes que existen en la organización mediante la planeación de recursos humanos a petición específica de los gerentes del INE. El reclutador debe tomar en cuenta tanto las necesidades del puesto como las características de la persona que lo va a desigualizar. Procesos de reclutamiento. Se deben traer a los mejores candidatos. Son los mejores. Ya les dije, no traerse un currículum, te ven. A los que cubren el perfil requerido, si cumplen los requisitos. Cualquier candidato que puede estar interesado a trabajar. No quien sea entre a trabajar. No tiene que cumplir los requisitos. Una organización se identifica a su candidato. Luego debe traerlo y reclutarlo. Es muy importante la buena identificación de los casos que a la empresa le interesan. Igualmente, importante la posterior atracción de los mismos. Por ello, es fundamental la correcta identificación del perfil, búscalo de las reales expectativas de los participantes. Proceso de reclutamiento. Planeación de recursos humanos. Planes de acción afirmativos. Requerimientos específicos de los gerentes. Identificación de una vacante. Información del análisis del puesto. Comentarios del gerente. Requerimientos del puesto. Perfil. Métodos de reclutamiento. Conjunto de candidatos. Planes para el reclutamiento interno. Programas de promoción, de información, de vacantes. Informa a los empleados. ¿Qué vacantes existen? ¿Cuáles son las requisitos para llenarlas? Cierren su micrófono. La promoción interna de vacantes es más común para posiciones que van a niveles de bajo a intermedio. Empleados que se retiran. Planificación de reemplazos. Sí, sucesiones, reclutamiento interno en general, transferencia, movimiento horizontal, promociones, movimiento vertical, transferencias en promociones, programas de desarrollo. Canales para el reclutamiento externo. Ya hemos visto los canales para el reclutamiento interno. Ahora los canales para el reclutamiento externo. Conrespondencia de personas que desean emplearse a través de solicitudes de empleo. Esa es una presentación espontánea. Referencias de otros empleados recomendados. No siempre vienen los recomendados. Si los actuales empleados de la organización refieren a ciertas personas, al departamento de recursos. Publicidad, anuncios en periódicos, revistas u otros. Los medios de comunicación. Mediante avisos de empleo se escribe el puesto y las prestaciones. Se identifica la compañía y se proporciona datos de cómo solicitar el trabajo. Entidades estatales, Ministerio de Trabajo, canales para el reclutamiento externo. Instituciones privadas, instituciones educativas, asociaciones profesionales y organizacionales y ameales, programas gubernamentales, medias de trabajo, reclutamiento internacional. Canales de reclutamiento externo. La redacción del anuncio. ¿Cómo debe ser? Si se buscan personas que tengan habilidades muy especializadas. El anuncio debe estipular claramente esas habilidades. En cambio, si lo hacen en busca de talento, la redacción del anuncio debe ser menos específica. La redacción debe ser siempre directa y clara. En su imagen institucional, los posibles aspirantes, los clientes, proveedores, competidores, la comunidad toda está mirando. Y a través de sus anuncios de empleo. Se puede controlar una agencia para que los redactantes, pero lo por general no es necesario. Canales para el reclutamiento externo. Es indispensable en un anuncio. No, esto es un anuncio. ¿Cómo deben ser los anuncios para traernos los convocatorios? Más que todo. Y la empresa. Y la posición, requisitos, clientes, gracias sobre la persona. Esa indicación de escribir a o presentar, ¿no? Canales para el reclutamiento externo. Partes indispensables en un anuncio. Esto es más que todo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer los anuncios? Bueno, listo. Con eso hemos terminado esta parte. Ya es la primera clase de la segunda unidad. No se olviden que su examen va a ser a las 10 de la mañana. Ya en la semana 8 va a aparecer. Y es en punto va a ser el examen. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo, jóvenes. Ya nos...